Esta semana llegó a Disney Plus la más reciente película del querido estudio americano de animación de Pixar, siendo un estudio que es reconocido internacionalmente por la calidez y calidad de sus films animados. ¿Su reciente y controversial película logrará dar el ancho? Red nos narra cómo la niña May cumple 13 años y con ello su vida dará un giro por completo, descubriendo que por su linaje familiar heredará la maldición de convertirse en un panda rojo gigante cada que sus emociones estallen, siendo que May está atravesando la pubertad, será cuestión de que descubra qué límites poner en su vida y amistades antes de que la maldición la consuma por completo. Turning Red, o solo Red como fue llamada en Latinoamérica, es un film ligero considerando la filmografía de este estudio. No es tanto quizás al nivel de pesades y profundidad narrativa como otros films como OV, Soul o Toy Story 3, siendo más en sitonia con películas como Luca o Brave, tanto en las temáticas familiares significativas en su trama como en la ligereza de su ejecución. Volviéndose además uno de los films más íntegros del estudio en cuanto a ejecución narrativa y en producción con mujeres detrás de esta película se refiere, reflejándose todo esto fuertemente en dotar de una personalidad única a esta nueva entrada de Pixar, mientras mantiene la esencia de calidad tan distinguida del decanario estudio animado. Red es la película debutante en dirección de Domi Shi, una animadora china-canadiense que ya llevaba tiempo trabajando con el estudio en proyectos como Toy Story 4, Los Increíbles 2 o Inside Out, encontrando en Red una historia pequeña pero significativa con el cometer del film. Red logra apuntalar a diversas audiencias como ya es costumbre en este tipo de películas del estudio, siendo una historia perfecta para las audiencias más pequeñas, teniendo una simpática animación que sobre todo los fans del anime disfrutarán bastante, usando muchas técnicas y expresiones de animación orientales en su ejecución. De igual manera satisfacerá a los públicos más adultos, tratando estas temáticas de la familia y aprenderá a respetar la identidad de los que nos rodean en aras de una sana convivencia. Pero, sobre todo, esta película encontrará un lugar para las audiencias entre estas dos edades. Las analogías a la pubertad y adolescencia con los cambios físicos y emocionales que conllevan son evidentes a lo largo de la cinta. La menstruación, los cambios de humor, la sexualidad, cambios de gustos, entre muchas otras cosas. Reflejándose esta intensidad de emociones a través del panda rojo de May. Con una historia, además, que funciona en su mensaje tanto de aceptar las identidades de nuestros hijos, como de encontrarse en uno mismo con que nos sentimos cómodos siendo y expresándonos en una época de cambios tan decisivos como es la adolescencia. Por su apartado técnico, ¿qué podemos decir? Hablamos de quizás el estudio animado más prolífico y reeditable que hay en el mercado, apostando Pixar nuevamente por entornos y ambientaciones hiperrealistas mientras mantiene su diseño caricaturesco de sus personajes en este mundo animado, muy al estilo Toy Story 4 o Soul. Sumándole los tintes de animación oriental y una paleta de colores pasteles, esto converge en uno de los films con mayor personalidad visual en la filmografía de este estudio. Su mayor contra de red puede recaer en su ritmo narrativo, no teniendo muy claro una problemática en el horizonte a resolver, la película es muy incidental en su contar, ocasionando que se pueda llegar a sentir pesarosa en sus casi dos horas de duración, hasta el tercer acto donde todo empieza a tener sentido para donde convergerá esta historia. Sin embargo, es justo con sus visuales entrañables, su humor ligero y sus analogías constantes lo que nos tendrá queriendo saber cómo terminará esta historia. Ofreciendo al final uno de los mensajes más bonitos sobre la familia y el respeto que nos ha dado Pixar en años recientes. Red es una película a la altura del legado ya marcado por uno de los estudios animados más queridos del medio, no siendo la más destacable en su historial, pero tampoco necesitando serlo, siendo fiel y honesta en la historia que planea contar, todo mientras los estándares de calidad visual, narrativa y musical que ya conocemos del estudio se siguen manteniendo. Ofreciendo un film que sí, es perfecto para todas las audiencias, pero que encontrará mucho crecer en los más jóvenes en esta simpática historia con una problemática muy realista. Entrañable e imperdible para los que buscan una pequeña historia para ver en familia. Es por ello que aquí en The Watchtower le damos 4 de 5 estrellas a este film. O bueno, al menos eso fue nuestra opinión. Si tú ya la viste, dinos qué te pareció. Te vemos en los comentarios. Espero no te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower.